Bueno, hoy vamos a ver, son tres temas, piel, lesiones elementales y biotipos cutáneos, ¿sí? Bueno, después vamos a hablar del tema de los trabajos prácticos, ¿sí? O sea, cada cuatro clases, o sea, cada cuatro clases después del, o sea, cuando se hace el mes, se hace un trabajo práctico de lo que se vio, entonces les queda a ustedes como revisión de conocimiento para lo que es el examen final, ¿sí? Así que eso no hay ningún problema. Acá les puse piel. Les puse, la piel es el órgano más grande del cuerpo, ¿sí? La piel y sus derivados, el cabello, las uñas, las glándulas sebáceas y sudoríparas, conforman lo que es el sistema tegumentario, ¿sí? La superficie de este órgano es de alrededor de dos metros cuadrados, ¿sí? Dependiendo de lo que es la complexión, ¿qué quiere decir? La altura y el peso del individuo, ¿sí? Y un peso de cuatro kilogramos, si yo junto toda la piel, pesa cuatro kilogramos, la piel de todo el cuerpo, ¿sí? Suponiendo el seis por ciento del peso corporal, o sea, se supone que la piel es el seis por ciento del peso corporal, pero obviamente a veces es más o menos de cuatro kilos, dependiendo obviamente la altura y lo que es la complexión de la persona, vamos a decir, es delgada o es gordita, ¿sí? Siendo obviamente el órgano del cuerpo humano. La piel es la cubierta del cuerpo humano, ¿sí? Separa al organismo de lo que es el medio ambiente externo y también permite la comunicación, ¿sí? O sea, la piel sana funciona como una barrera, ¿sí? Contra lesiones mecánicas, vamos a decir, mecánicas, químicas, físicas, y la superficie de este órgano obviamente es alrededor de dos metros cuadrados y de cuatro kilos de, vamos a decir, de peso, pero eso depende de la altura y demás de la persona, ¿sí? Para hablar de funciones de la piel, ¿sí? Vamos a ver las funciones primeramente para después clasificar todas las capas que tiene la piel, ¿sí? Les puse protección, ¿sí? O sea, dada su textura, ¿sí? Protege a los órganos internos de los traumatismos mecánicos, físicos, químicos, y además obviamente evita lo que es la protección, o sea, evitar la pérdida de agua, ¿sí? Y electrolitos desde el interior, o sea, lo que controla, ¿sí? Es la pérdida de agua, ¿sí? Termorregulación les puse ahí, ¿sí? A través de lo que es la vasodilatación y la vasoconstricción en la piel, se aumenta o reduce la temperatura de la piel, ¿sí? O sea, cuando tengo calor se dilata, cuando tengo frío se contrae. Además de la secreción de sudor para refrescar lo que es la superficie cutánea, obviamente, cuando hace mucho calor. Sensación, ahí les puse, sensación. A través de los receptores sensoriales libres y, o vamos a decir, corpúsculos sensoriales, ¿sí? O sea, la piel tiene, ¿sí? El sentido del tacto, o sea, tiene sensación, ¿sí? Se transmiten al cerebro las sensaciones de tacto, presión, vibración, temperatura, dolor, prurito, a través de lo que son los cordones medulares dorsales, ¿sí? O sea, sensación. Tiene casi todos los sentidos lo que es la piel. Secreción, ¿sí? La piel posee diferentes tipos de glándulas excretoras, ¿sí? Como sucede con las sudoríparas, ecrinas, sudoríparas apócrinas, glándulas sebáceas y las glándulas mamarias. Función inmunológica. Los péptidos antimicrobianos son un grupo de péptidos presentes en la superficie cutánea, ¿sí? Actuando como antibióticos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que la piel, cada piel de todos es distinta, ¿sí? Vamos a decir, es personal, pero la piel tiene microbiota, o sea, tiene bacterias, ¿sí? Tiene hongos y demás. La piel, que lo que hace, vamos a decir, la función inmunológica es controlar esa microbiota, ¿sí? Para que no prolifere, para que esté equilibrada, ¿sí? Y para que no entren factores, vamos a decir, o agentes, patógenos externos, ¿sí? Que no penetren, vamos a decir, a alterar lo que es la microbiota que nosotros tenemos y que obviamente para una piel sana tiene que estar equilibrada, ¿sí? Bueno, estos péptidos participan en lo que son los procesos celulares de la defensa inmune y reparación tisular, ¿sí? Acá les puse también producción de vitamina D, o sea, la piel es el único órgano donde se realiza la transformación completa del 7 de hidrocolesterol en calcitriol, ¿sí? Dada las condiciones fisiológicas de interacción con lo que es la radiación UVB, ¿sí? O sea, vieron que dicen, hay que tomar aunque sea 10, 15 minutitos de sol para activar lo que es la vitamina D, ¿sí? Excreción. Realmente son muy pocas las sustancias que se eliminan, ¿sí? Sin embargo, y dadas, vamos a decir, ciertas condiciones patológicas, se pueden perder elementos constitutivos del epitelio, como por ejemplo, azufre y proteínas. O sea, estas son las funciones de la piel, ¿sí? Después vamos a ver la que es cada capa. Lo básico es esto, si protección, termorregulación, sensación, secreción, función inmunológica, producción de vitamina D y excreción. Ahora vamos a pasar a lo que son las capas de la piel. Vamos a hablar, acá les puse el dibujito para que vayan viendo, vamos a hablar de estas primeros 5 capas, que son de la epidermis. La epidermis, acuérdense que tiene un grosor de 0.04 a 5 milímetros. 0.04 son las pieles más, vamos a decir, más finas o reactivas, ¿sí? Que son, vamos a decir, tipo transparentes. Y después tenemos, por ejemplo, las pieles gruesas, las pieles grasas, que tienen, vamos a decir, hasta 5 milímetros. Obviamente que dentro de ese milimetraje nosotros tenemos, vamos a decir, si tenemos una piel de 5 milímetros, pero sabemos que en las zonas, por ejemplo, de los ojos, los párpados, lo que es pedicular, lo que tenemos, por ejemplo, antebrazos y demás, tenemos piel que es mucho más fina, ¿sí? O sea, tenemos, por ejemplo, la piel de la palma de las manos, o sea, de los pies es mucho más gruesa que el resto, ¿sí? En cambio, las pieles, vamos, la parte de los párpados, de los ojos, de lo que es, por ejemplo, vamos a decir, la parte de atrás de las piernas o de los brazos, la piel es más finita, ¿sí? Que el resto. Entonces, vamos, o sea, está formada por lo que es la primera capa de la piel, la epidermis, está formada por queratinositos, ¿sí? O sea, es un epitelio plano, poliestratificado, queratinizado, ¿sí? Porque es el que nos sirve de protección a nosotros, ¿sí? Que cubre la totalidad de la superficie corporal, ¿sí? Es la capa de la piel con mayor número de células y con una dinámica de recambio, vamos a decir, bastante grande, ¿sí? Presenta una especie variable que va entre 0.1 milímetros, ¿sí? Podiendo alcanzar en zonas, por ejemplo, como las plantas de los pies, que recién les decía, o las palmas de las manos, espesores hasta 1 o 2 milímetros, ¿no? Está normalmente compuesta por cuatro capas, la epidermis, ¿sí? Que obviamente van desde el exterior al interior, o sea, vamos de epidermis para adentro, ¿sí? Vamos bajando. Tenemos la capa cornea o la stratum corneum, ¿sí? Tenemos la capa granular o stratum granulosum, capa de células espinosas, stratum espinosum, y capa basal, stratum basale, ¿sí? O sea, la piel, vamos a decir, con sus más de dos metros cuadrados de extensión, es de largo, vamos a decir, el órgano más grande, que antes no se le decía así, y pesado del cuerpo humano. Pero no solo es el más grande, sino que también es uno de los más importantes, obviamente, porque cumple diferentes funciones, ¿sí? Incluso tiene más funciones que nosotros podemos creer. Con un espesor, vamos a hablar de 0.5 milímetros hasta 1 centímetro, esta capa de células que recubre todo el cuerpo humano, así que vamos desde todo, todo el cuerpo humano, ¿sí? Vamos a decir, es imprescindible para regular lo que es la temperatura corporal, permite que dispongamos del sentido del tacto, nos protege del ataque, vamos a decir, de lo que son los patógenos, evita que las sustancias químicas, ¿sí? Del medio nos dañen y, en definitiva, nos aíslan, ¿sí? Del exterior, pero obviamente permite la comunicación mediante los sentidos, ¿sí? Obviamente que está formada por tres capas, ahora recién vimos la epidermis, ¿sí? Fíjense que nosotros cuando trabajamos, ¿sí? Trabajamos a nivel epidérmico, ¿sí? O sea que nuestros tratamientos van a estar lo que es el estrato basal, ¿sí? O sea, fíjense, pasa por todas las capas de la piel, por ejemplo, yo hago un peeling, ¿sí? Y el peeling es epidérmico superficial, ¿sí? O hasta, vamos a decir, la mitad de la dermis. O sea que, fíjense, yo en el dibujito, cuando hago un peeling, pasa todo el producto, ay, perdón, o todo el ácido, ¿sí? Pasa todo hasta llegar a lo que es el estrato basal. Trabajo todo hasta acá. Mis tratamientos incluyen todo esto, ¿sí? Cuando yo hago peeling, cuando yo hago cualquier tratamiento, ¿sí? Es epidérmico, entonces yo llego hasta acá, ¿sí? Cuando yo uso, por ejemplo, las agujitas de dermapen o del... Dermaroll o las nanosoft, ¿sí? Yo generalmente, para que me llego, ¿sí? Hasta esta parte. Llego hasta esta parte. A lo que es, vamos a decir, pasando el estrato basal, la paso, o sea, toco la primer capa de la dermis, ¿sí? O sea, nosotros podemos usar desde dermaroller, dermapen, las distintas, vamos a decir, regulaciones que tiene. No puede ser. Porque obviamente, vamos a decir, todo, o sea, pasa muy poquitito. O sea, tranquilamente las podemos usar, ¿sí? Esperen que corro acá. Listo. Las funciones de la piel, ¿eh? Era lo que estábamos hablando también. Pero, o sea, obviamente también tenemos que tener en cuenta que la piel se renueva por completo, ¿sí? Cada cuatro u ocho semanas. Eso es personal. Depende de cada persona, ¿sí? Lo que significa que en menos de dos meses, todas y cada una de nuestras células de la piel, ¿sí? Son totalmente nuevas. O sea, se renuevan. La piel, obviamente, es un órgano dinámico. Constantemente está cambiando. Pero, obviamente, mantiene siempre su integridad. Entonces, tenemos que, vamos a decir, o sea, cambia cada, cada, ¿cómo se dice? Cada cuatro u ocho semanas. Y, obviamente, es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que tener en cuenta los tratamientos que hacemos, ¿sí? Que hay que esperar un determinado tiempo, porque tendremos que dar tiempo, vamos a decir, a que se renueve la piel, ¿sí? A que se renueve, vamos a decir, las células. O sea, sea como sea, sabemos que la epidermis es la capa más fina y externa de la piel, ¿sí? Las células que los conforman reciben el nombre de creatinocitos, una célula que se generan en la parte, vamos a decir, más inferior de la epidermis y que, obviamente, mientras va madurando, va subiendo, ¿sí? Sufriendo cambios, vamos a decir, y se van desplazando hasta la parte superior, ¿sí? Que es la que está en contacto, ¿sí? Con el medio ambiente. Y, obviamente, ¿por qué van subiendo constantemente? Porque cuando llegan arriba y están en contacto con el exterior, ¿sí? Se van dañando sin parar y es lo que se dice después, las células muertas, que son las que tenemos que después, vamos a decir, sacar para poder oxigenar la piel o para poder tratar la piel. Entonces, estos creatinocitos van viajando a través de la epidermis y cuando llegan arriba, ¿sí? Vamos a decir, se denomina lo que son las células muertas. De hecho, la capa más externa del epidermis y también la más importante, obviamente, es un manto, vamos a decir, de creatinocitos que están muertos o un manto de células muertas. Aunque depende, obviamente, también de la región del cuerpo, el epidermis que nosotros vemos son unas 20 capas de células muertas que se van desprendiendo, obviamente, continuamente, vamos a decir, esto es lo que explica que tradicionalmente se diga que el 70% del polvo de una casa es piel muerta. O sea, nosotros tenemos, o cuando nosotros vemos la piel, nosotros lo que estamos viendo, son células muertas. Bueno, después está la pregunta, ¿sí? O sea, ¿cómo es posible que estas células muertas se unan si lo suficiente entre ellas y obviamente que la piel quede firme, ¿sí? O sea, que quede firme la piel. O sea, gracias a todos los lípidos epidérmicos, unas sustancias, vamos a decir, sintetizadas por las glándulas sebáceas que se unen con él, o es lo que forma, vamos a decir, el manto hidrolipídico, que es particular en cada persona. O sea, mi manto hidrolipídico no tiene nada que ver con el resto de otras personas. Cada manto hidrolipídico es particular porque es propio, sí, de, obviamente, la segregación de glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y demás que forman, vamos a decir, un manto oleoso que se denomina manto hidrolipídico. Impide lo que son las funciones de la epidermis, ¿sí? Impide la entrada de patógenos, ¿sí? O sea, la epidermis, gracias a la firmeza que dispone, porque, vamos a decir, es durita, ¿sí? Es la capa de la piel que impide, vamos a decir, la constante entrada de, vamos a decir, organismos exteriores al cuerpo, ¿sí? Y en este sentido, obviamente, es una capa de células muertas que impide el ataque, vamos a decir, de bacterias, virus, honganos, hongos que pueden estar en el exterior. Controla la microbiota, lo que yo le estaba diciendo. O sea, todos tenemos en la piel una cantidad de microbiota que regula, ¿sí? Y cuando están en equilibrio, regula en la piel para que no pierda agua, por ejemplo, y para que no puedan salir, vamos a decir, agua al exterior, porque la regula, y que tampoco puedan entrar, vamos a decir, gérmenes para alterar lo que es la piel, ¿sí? O sea, nuestra piel es el hogar de miles de especies de bacterias, ¿sí? De distintas clases, que lejos de ser una amenaza, vamos a decir, controla lo que son las funciones de la piel, obviamente, que son todas beneficiosas para nosotros, ¿sí? Por ejemplo, muchas funciones van desde estimular el sistema inmune hasta mantener hidratada lo que es la piel, pasando, obviamente, por atacar a patógenos o gérmenes patógenos, como lo quieran decir, e incluso determinar el perfume o el olor de cada persona, ¿sí? Otra defunción de la piel de la epidermis, otra función de la epidermis es regenerar la piel, ¿sí? O sea, la piel está constantemente renovándose y esto es gracias a la increíble, vamos a decir, capacidad que tiene la epidermis para regenerar sin descanso los queratinositos que forman lo que es la capa más externa de la piel. Limitar o controlar lo que es la pérdida de agua, ¿sí? O sea, la película hidrolipídica, que es lo que estaba hablando recién yo, ¿sí? Es muy importante para mantener la piel hidratada y con un aspecto saludable, ¿sí? Entonces, la epidermis es la capa de la piel que limita la pérdida de agua, ¿sí? Garantizando así que luzca, vamos a decir, linda y que obviamente pueda cumplir con sus funciones de protección. ¿Qué más? Mantener la piel flexible y firme, ¿sí? O sea, al mismo tiempo que la mantiene hidratada, la epidermis debe estar en un buen estado de salud justamente para que luzca firme, flexible y obviamente cuando hay algún, vamos a decir, problema o alguna lesión elemental, deja de verse saludable, ¿sí? Actúa como, vamos a decir, como primera línea defensiva, ¿sí? O sea, que además de protegernos de ataques de patógenos, la epidermis también es la capa de la piel que primero absorbe los golpes, ¿sí? Presiones, incluso impide que lleguen las quemaduras a regiones más internas o sensibles del cuerpo. Proteger también frente a sustancias químicas, o sea, la piel no solo nos protege de agentes patógenos y de lesiones físicas, sino también que impide que las sustancias químicas del medio ambiente sean abrasivas o no, obviamente, deterioren o comprometan lo que es nuestra salud, ¿sí? Listo, ahora hemos hablado de la dermis, ¿sí? La dermis es la estructura de soporte de la piel y le proporciona lo que es resistencia y elasticidad, ¿sí? Está formada básicamente de tejido conectivo fibroelástico, ¿sí? O sea, la matriz extracelular contiene una elevada, una elevada proporción de fibras, ¿sí? No muy compactadas de colágeno, 75% elastina reticulina, ¿sí? O sea, es un tejido vascularizado que sirve de soporte y alimento al epidermis que está arriba, ¿sí? Constituye, vamos a decir, la mayor masa de piel y su grosor máximo es de 5 milímetros, ¿no? Histológicamente se divide en dos capas, ¿sí? En capa papilar, ¿sí? O estratum papilare, capa reticular, lo que es estratum reticulare, ¿sí? La dermis es la capa inmediata, ¿sí? De la piel, es también la más gruesa y obviamente pese a ser, vamos a decir, firme, consistente, ¿sí? Sigue siendo elástica, ¿sí? O sea, tiene una capa superior que continúa con la epidermis y una inferior que se relaciona con la epidermis, perdón, con la hipodermis. La principal característica de la dermis es que no está formada por queratinositos, ¿sí? Como la epidermis, sino que está obviamente compuesta por colágeno y elastina, ¿sí? Dos compuestos que le dan a la piel lo que es la flexibilidad y lo que es la firmeza y que obviamente cuando está elástica y firme se ve una piel mucho más joven, ¿sí? O sea, nosotros cuando hacemos tratamientos, acuérdense, nosotros pasamos lo que es la epidermis, pero cuando tratamos, por ejemplo, con aparatología, que son inductores de colágeno o activos, que son inductores de colágeno, dentro de los activos tenemos el procedimiento del peeling, que también es un activador del colágeno, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, o sea, nuestros tratamientos, o sea, cuando somos cosmiatras, ¿sí? O dermatocosmiatras, nuestros tratamientos llegan no solamente a la dermis, sino también a lo que es la hipodermis, ¿sí? El colágeno y elastina obviamente se juntan formando fibras, dando lugar a lo que se llama también el tejido conectivo, ¿sí? Que se impregna del ácido dialurónico, otra sustancia, que en este caso está, vamos a decir, involucrada en lo que es la captación de agua en las distintas capas de la epidermis y la dermis, ¿sí? O sea, que de este modo, estos tres componentes, colágeno, elastina y ácido dialurónico, son los que permiten que la piel pueda retener agua y pueda tener, vamos a decir, volumen, de urgencia y firmeza, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que a medida que nosotros vamos creciendo, o van pasando los años, hay menos producción de colágeno, elastina y ácido dialurónico, y eso hace que se pierda la elasticidad, se pierda la firmeza, ¿sí? Que incluso lo que es el músculo del hipodermis vaya bajando, o sea, se va perdiendo lo que es el tejido, vamos a decir, adiposo que nosotros tenemos en la piel, que nos ve, o sea, cuando nosotros somos grandes, como que se cae todo, incluso se pega, porque hay pérdida de tejido adiposo, nosotros podemos ver, por ejemplo, la marca de los pómulos o de los maxilares, ¿sí? Funciones de la dermis, ¿sí? Amortiguar golpes, o sea, toda la piel es importante para amortiguar golpes, presiones, ¿sí? Pero la dermis, gracias a su elevado contenido de colágeno y elastina, ¿sí? Es la más importante en lo que es en este aspecto, ¿sí? Impedir lo que es la formación de las arrugas. Impedir lo que es la formación de las arrugas, o sea, el ácido dialurónico es el que mantiene el agua en esta capa de la piel, lo que propicia, vamos a decir, el mantenimiento del volumen, o sea, la turgencia, ¿sí? Para evitar que se formen arrugas. Pero obviamente con el paso del tiempo la piel va perdiendo firmeza, se van formando arruguitas, ¿sí? Porque obviamente se va perdiendo colágeno y elastina y ácido dialurónico. Otra de las funciones de la dermis es nutrir la epidermis, que es la que tenemos nosotros acá arriba, ¿sí? Y es muy importante, obviamente, sabemos que nosotros la piel se renueva constantemente, ¿sí? El problema es que para garantizar, vamos a decir, para garantizar que forma una capa compacta, ¿sí? No llegan los vasos sanguíneos ahí. Entonces la dermis, vamos a decir, que sí dispone de irrigación sanguínea, la epidermis no tiene vasos sanguíneos, la dermis sí, se comunica con la epidermis y le envía, vamos a decir, todo el oxígeno y los nutrientes necesarios, ¿sí? Vamos a decir, para que se mantenga, vamos a decir, bien lo que es la epidermis, ¿sí? Pero a la vez también recoge la sustancia de desecho para su posterior eliminación, ¿sí? Contiene también lo que son las glándulas sebáceas, acá está el 4. O sea, como hemos visto, las glándulas sebáceas son las que sintetizan, ¿sí? Los lípidos epidérmicos que son necesarios para garantizar lo que es la correcta salud de la epidermis, ¿sí? O sea, en este sentido, la dermis es importante ya que obviamente es donde se localizan estas glándulas, liberando después los lípidos a la capa más externa de la piel. O sea, ¿qué es lo que libera? Si es glándula sebácea, vamos a decir, la grasita que nosotros tenemos que va a formar el manto hidrolipídico. Contiene las glándulas sudoríparas que son imprescindibles no solo para regular lo que es la temperatura, ¿sí? Mediante la sudoración, sino también da lugar al componente, vamos a decir, acoso, es una también de los componentes de lo que es el manto hidrolipídico. Regular la temperatura, ¿sí? Una de las funciones más importantes de la piel es de la regulación de la temperatura corporal, ¿sí? Y obviamente la dermis es la que tiene un papel muy importante a lo de mantener estable la temperatura del cuerpo que va entre 36 y 37.5, vamos a decir, grados, ¿sí? Independientemente de lo que haya de temperatura exterior. O sea, cuando hace calor se estimula la actividad de las glándulas sudoríparas de la dermis para así sudar y corregir la temperatura que baje, ¿sí? O sea, enfriar el cuerpo y cuando hace frío el conjunto de vasos sanguíneos de la dermis se contrae, cosa que permite la conservación del calor corporal, ¿sí? Permitir el sentido del tacto, ¿sí? O sea, en la dermis donde se encuentran las terminaciones nerviosas, un tipo de neuronas que están especializadas en captar lo que son las variaciones en la presión y así vamos a llevar la información al cerebro que obviamente va a procesar el mensaje de dar lugar a la experimentación del tacto, ¿sí? Así como el dolor y la percepción de la temperatura, ¿sí? Hipodermis, la capa más interna de la piel, ¿sí? Ahí les puse el dibujito de lo que estuvimos hablando, epidermis con sus capas, dermis con sus capas, ahora estamos en la hipodermis. ¿Ven que corro acá? Hipodermis, también conocida como, vamos a decir, subcutis, es la capa más interna de la piel, no está formada tampoco por queratinocitos como el epidermis, ni por tejido conectivo como la dermis o no está formado por colágeno y elastina, sino está conformada por adipocitos, ¿sí? Unas células que tienen un 95% de lípidos que conforman los tejidos grasos de nuestro cuerpo. O sea, en síntesis o para diferenciar la epidermis, la dermis y la hipodermis, la hipodermis está compuesta por grasa, ¿sí? y decimos, vamos a decir, prácticamente, porque también, vamos a decir, hay abundantes vasos sanguíneos, así como unas fibras de colágeno especiales que aunque sean distintas a las que tienen la dermis, son las que mantienen unidos a los adipocitos entre sí. La hipodermis no cumple tantas funciones como las otras que vimos, ¿sí? Cumple la función, vamos a decir, de aislar el cuerpo, ¿sí? Esta capa de grasa constituye, vamos a decir, la hipodermis es muy efectiva a la hora, por ejemplo, de aislar el cuerpo tanto del frío como del calor, ¿sí? En este sentido, la hipodermis es nuestro abrigo natural, ¿sí? Porque hace, vamos a decir, que seamos más resistentes a las temperaturas demasiado frías y la grasa, vamos a decir, funciona como aislante, un aislante nuestro. Amortiguar golpes como las otras dos también, gracias tanto al tejido graso en sí como a las fibras de colágeno, la hipodermis sigue siendo, vamos a decir, una capa resistente que amortigua a los golpes de una forma bastante efectiva. Almacenamiento de, ¿cómo llaman? Perdón, almacenamiento de energía, sí, una de las principales funciones, obviamente, de la hipodermis es la de funcionar como un almacén de energía, ¿sí? O sea, estos adipositos en caso, vamos a decir, de que sea necesario pueden servir como fuente de grasas y por lo tanto de energía y a través de los vasos sanguíneos de la hipodermis estos nutrientes viajan hasta el órgano o tejido que los necesitan. Hoy por hoy se estudia mucho lo que es, vamos a decir, las partes de la piel y más que nada lo que es hipodermis porque se usa, no sé si ustedes escucharon hablar de lo que son los ayunos intermitentes o por ejemplo lo que es HIIT que es un tipo de gimnasia que es para después de los 40 donde se utiliza la grasa de la hipodermis como energía entonces vos podés controlar lo que es el modelado y obviamente el bajar de peso. Entonces, hay estudios obviamente para hacer este tipo de actividad física que salió ahora no hace muchos años que las personas por ejemplo de 40 años en adelante cuando hay pérdida de colágeno en la estina cuando obviamente los huesos también se va perdiendo calcio más allá de hacer una actividad física por ejemplo caminar correr lo que favorece mucho al sostén del cuerpo y de los huesos es hacer vamos a decir pesas o musculación o combinar vamos a decir en una clase todo lo que es actividad aeróbica con musculación que antes no se hacía y el ayuno intermitente obviamente lo que ayuda es adelgazar utilizando lo que es el tejido adiposo vamos a decir tiempo en que uno por ahí no ingiere nada anexos cutáneos anexos cutáneos son el pelo y las uñas entonces nosotros sabemos que son estructuras queratinizadas situadas en casi toda la superficie de la piel excepto las palmas de las manos las plantas de los pies los labios los pezones los genitales externos y extremos distales de los dedos donde tenemos las uñas y tienen vamos a decir dos partes claramente diferenciadas el pelo el tallo y raíz o folículo piloso las glándulas sebas son glándulas holocrinas que producen lípidos que ayudan justamente a mantener el manto hidrolipídico de la piel y se encuentran localizados en toda la piel excepto en las palmas en las plantas del piel su conducto excretor desemboca en lo que es el folículo piloso o sea que tenemos el pelo que está obviamente acá les puse por definición es la continuación de la piel cornificada formado por una fibra de queratina y constituida por una raíz y un tallo y a la vez está acompañada por lo que es las glándulas sebáceas las uñas las uñas son estructuras convexas ubicadas en la cara dorsal de las regiones distales de los dedos de las extremidades superiores e inferiores las uñas de los dedos y de la planta de los pies tienen como función por ejemplo las uñas la protección de la región distal de los dedos y defensa y pinza para manejar objetos pequeños las uñas de las manos tienen un crecimiento de 3.5 milímetros al mes tienen lo que es la lámina unguial de forma rectangular que es la estructura que nosotros vemos la que nosotros vemos visibles que está formada por queratina y obviamente está adherida fuertemente al lecho unguial aproximadamente vamos a decir que un cuarto de las uñas está cubierto por el reborde proximal o sea están pegaditas no solamente por el centro sino también por como se llama por los costados nosotros también sabemos que el pelo también una de las funciones es regular la temperatura también hay un dicho por ahí o los que comentan que cuando uno está pelado se asustes más el frío y el calor en invierno te resfrías más cuando sos pelado por eso te dicen hay que ponerse gorra o sea el pelo actúa también como vamos a decir el tema de regulador también de lo que es la temperatura la temperatura acá les puse el dibujito de las uñas el pelo lesiones elementales bueno antes de hablar de lo que es lesiones elementales también el tema de tejido subcutáneo también se le dice tejido subcutáneo a lo que es la epidermis mucha gente se confunde es lo mismo esta capa está formada de tejido conectivo laxo y muchas de sus fibras se fijan en lo que es la dermis que está formado por franjas de anclaje o sea hablar de lo que es tejido subcutáneo y hablar de lo que es hipodermis es lo mismo lesiones vamos a hablar de las lesiones elementales primarias a ver otra chica por ahí es el tema lesiones elementales entonces vamos a hablar de las primarias y acá las secundarias las alteraciones y manifestaciones de los procesos que afectan la piel son las lesiones cutáneas elementales y estas son se divinen en primarias y secundarias las lesiones primarias vamos a decir son las que pueden salir por una alteración ya sea emocional o si que además nosotros sabemos que todas las emociones que nosotros tenemos o las enfermedades todas repercuten por lo que es la piel entonces sabemos que las lesiones elementales pueden ser producidas por alguna enfermedad pero también puede ser producida por alguna alteración emocional dentro de las primarias fíjense con un montón ahí vamos a decir estudiosos o vamos a decir algunos no me sale ahora la palabra bueno que escribe que escribe libros autores y demás o sea que tienen más clasificaciones pero muchas veces esas clasificaciones son combinación de una lesión primaria con una secundaria pero las básicas son estas que se pueden ver tanto en acuérdense cosmetólogas trabajan sobre piel sana cosmiatras cosmiatras hospitalarios trabajamos sobre piel sana y enferma igual que la dermatocosmiatra o sea trabajamos sobre piel sana y sobre piel enferma y la diferencia entre cosmiatría y dermatocosmiatría es que lo que es dermatocosmiatría abarca son o sea todo lo que son vamos a decir temas biológicos o temas de procedimientos protocolos con activos y vamos a decir todos los distintos protocolos con aparatología nueva que hay se dedica más a lo que es vamos a decir protocolos o tratamientos con activos vamos a decir y aparatología nueva que es lo que más se usa en los centros de estética ¿sí? mácula cambio de color en la piel no tiene relieve ni alteración de consistencia y pueden ser pigmentarias que se dividen en hipercrómicas están en el pdf después cuando lo miren para estudiar ¿sí? o para leerlo está todo ahí hipercrómicas ¿sí? por ejemplo el melasma hipocrómicas por ejemplo la pitiriasis alba acrómicas el vitíligo ¿sí? eritema la rosácea y pálidez que es el síndrome de reino o sea cuando la persona es pálida ¿sí? tenemos después también lo que es este ¿cómo se llama? el bueno acá los puse medio tumor que es una neoformación no inflamatoria superficial o profunda de tamaño variable ¿sí? de consistencia sólida o puede tener algún líquido adentro con tendencia a persistir y crecer vamos a decir indefinidamente tenemos lo que es la vesícula acá cavidad de contenido líquido de pequeño tamaño generalmente va de 0 a 5 milímetros son multitavicales y se ubican en la dermis o en la epidermis y su contenido puede ser ceroso hemorrágico o purulento ¿sí? vesículas los granos chicas nódulo lesión de consistencia sólida me salió un nódulo me tuvieron que operar y me sacaron un nódulo ¿sí? lesión vamos a decir de consistencia sólida que puede tener entre 0 1.5 y 1 centímetro ¿sí? y la profundidad obviamente siempre es hasta la última capa generalmente la la capa es la hipodermia por eso muchas veces hay que operar para sacarlos cuando crece mucho ¿sí? y lo que predomina semiológicamente en esta lesión es la profundidad y no su extensión por ejemplo un nódulo de grasa ¿sí? no es superficial sino que tiene vamos a decir la raíz en la hipodermia y por eso muchas veces hay que operar quirúrgicamente ¿sí? pápula tenemos ahí es una elevación circunscrita de la piel de consistencia sólida de pequeño tamaño ¿sí? es superficial y tiene una vamos a decir resolución espontánea pero no deja cicatriz tenemos después lo que es la placa es una elevación circunscrita de la piel de consistencia sólida de un tamaño este mayor vamos a decir de un centímetro pero es superficial tenemos lo que es la ampolla ¿sí? gastamos cavidad de contenido líquido ¿sí? yo siempre hago en la conversión la ampolla que te sale cuando vos por ejemplo tenés un zapato que usaste por ahí sin medio y te hizo una ampolla ¿sí? cavidad de contenido líquido de un tamaño generalmente mayor de 5 milímetros son uniloculares y se ubican en la epidermis o sea es nada más que la epidermis lo que toca ¿sí? pústula elevación circunscrita de la piel de contenido purulento desde su inicio generalmente de pequeño tamaño por ejemplo el acné escama las escamas por ejemplo las escamas de lo que es la psoriasis puede ser la amenilla de la capa córnea que se desprenden espontáneamente de la superficie cuntánea ¿sí? es una exteriorización patológica del proceso normal de queratogénesis o sea son las distintas capas de la piel que se vamos a decir se reproducen rapidísimo ¿sí? o sea aceleran vamos a decir el recambio y se forman a veces placas que a veces son rositas o a veces son blanquecinas ¿qué más tenemos? ¿qué falta? queratosis es una lesión de consistencia sólida ¿sí? bien formada ¿sí? donde obviamente lo que vamos a decir lo que más hay es el engrosamiento de la piel ¿sí? y cuando es mucho se llama hiperkeratosis tenemos lo que es la vegetación no sé si lo puse acá bueno vegetación que es una sobrevaluación producida por el crecimiento de papilas dérmicas ¿sí? o sea algunas presentan hiperkeratosis son como si fueran ampollas pero de hiperkeratosis o sea muy vamos a decir como si fueran ampollitas pero duras yo las saco y vamos a decir es epidérmico no está comprometido lo que es la epidermis ¿sí? ¿qué más tenemos? las efélides son llamadas pecas se presentan como innumerables y pequeñas manchas del tamaño de un punto pueden ser amarillentas parduzcas o marrones y obviamente aparecen en las zonas descubiertas generalmente son por ejemplo la cara la espalda lo que es vamos a decir el escote ¿sí? y obviamente que los meses de verano o sea es cuando se intensifican más esas son más o menos las más comunes que nosotros podemos saber en cosmiatría ¿sí? por ejemplo en cosmiatría hospitalaria o sea lo podemos ver en el gabinete se puede ver en el hospital cuando se ve en el hospital obviamente ya generalmente es un tema médico que una vez que está resuelto el tema médico se lo pasa al cosmiatro hospitalario para que siga con el tratamiento justamente cosmiátrico ¿sí? por acá lesiones elementales secundarias tenemos lo que son por ejemplo la costra la costra o sea que muchas veces la confunden con la escara que es el resultado de desecación de la serocidad y puede tener a veces pus o sangre ¿sí? las escamas cuando las escamas aparecen generalmente siguen a otra lesión elemental primaria generalmente las escamas pueden salir por ejemplo después de una vesícula o pueden seguir después vamos a decir de una de una mácula o una pápula o sea pueden seguir a una lesión elemental no quiere decir que siempre sea así pero generalmente la lesión secundaria viene de una primaria tenemos lo que son la vamos a decir ya hablamos de la de la escara no sé si la puse acá la escara que es la formación de tejido necroso ¿sí? que tiende a ser eliminado separado de la piel ¿sí? o sea es como si fuera un surco profundo de limitación mira cuando dicen se hizo escaras por ejemplo los ancianitos que están de costado y que por ahí bueno hay que darlos vuelta ¿sí? tenemos lo que son las atrofias que es la disminución del espesor y la elasticidad de la piel y obviamente es cuando se vamos a decir se arruga con facilidad si es cuando uno hace esto y tarda la piel en volver a su estado natural tenemos lo que son también las esclerosis que también es nombrada también como lesión elemental ¿sí? es una hiperproducción del tejido conectivo de la dermis que da vamos a decir a la piel un aspecto duro ¿sí? inextensible acartonado ¿sí? tenemos lo que es la lichenificación que tenemos acá que se la considera también secundaria es el aumento del espesor pigmentación y cuadriculado normal de la piel son las manchas oscuras que por ejemplo tenemos en el roce de los muslos eso se llama lichenificación atrás de las rodillas por ejemplo se puede poner vamos a decir de un color más oscuro que es la reacción por ejemplo a la piel del rascado continuo ¿sí? o sea se endurece se ennegrece y obviamente exageran lo que son los pliegues normales o los pliegues naturales tenemos lo que es la cicatriz que es vamos a decir la neoformación conjuntiva y epitelial que reemplaza vamos a decir la pérdida de sustancia que se produce por ejemplo después de vamos a decir un corte la cicatriz es la pérdida de colágeno y elastina es cuando la dermis está vamos a decir traumatizada o sea perdió colágeno y elastina es el compromiso de la dermis se puede vamos a decir en tratamientos que hay ahora se pueden achicar un montón se pueden mejorar ¿sí? pero obviamente la cicatriz es pérdida de dermis y colágeno no se puede vamos a decir hacer desaparecer salvo que sea quirúrgicamente ¿sí? ¿qué más tenemos? bueno la solución a veces de continuidad de lo que es la cicatriz generalmente es por ejemplo los queloides el queloide es una continuación de la cicatriz cuando hay mucha producción vamos a decir de colágeno elastina sobre la misma cicatriz ¿sí? esto lo tienen todo lo que es en el en el pdf acá les puse el dibujito vesícula ¿sí? es epidérmica ¿sí? fíjense la ampolla también es epidérmica la pústula también es epidérmico la mácula ¿sí? fíjense las manchas que nosotros tratamos las superficiales las que son más profundas las trata el médico la pápula ¿sí? fíjense el nódulo ya llega a lo que es la hipodermis y la placa obviamente está vamos a decir bien circunscrita las placas o escamas es lo que se le dice por ejemplo las lesiones de psoriasis lesiones de la piel acá les puse lesiones secundarias les puse algunas fotos ¿sí? de lo que son las escamas placas ¿sí? costra quiste acá tenemos un quiste fíjense o sea algunos son epidérmicos y algunos obviamente son vamos a decir que tocan todas las capas ahí tienen más o menos algunas estas generalmente se suelen ver en los hospitales nosotros vemos en lo que es cosmetría cuando van al gabinete es otro tipo de lesión quizás por ahí podemos llegar a ver costra o algún quiste pero los tratamientos de eso son justamente médicos nosotros tratamos ese tipo de lesión por ejemplo cosmiatras hospitalarios que podés trabajar en un hospital en tu gabinete o en tu centro de estética y es cuando por ejemplo tenés contacto con algún médico que trabaje en un hospital y te deriva por ejemplo gente que tiene psoriasis vamos a decir importante ellos hacen el tratamiento vamos a decir con remedios y antibióticos y demás y vos haces el tratamiento estético o por ejemplo alguien que tiene por ejemplo se operó o vamos a decir se sacó un nódulo un quiste eso obviamente lo saca el médico pero no lo podemos sacar nosotros porque es a nivel hipodérmico pero después lo que es la recuperación de lo que es el postoperatorio quirúrgico y el acomodamiento de las distintas capas de la piel nos los pasa nosotros para que lo podamos hacer de forma cosmiátrica biotipos cutáneos nosotros sabemos que tenemos un manto hidrolipídico cada uno lo tenemos cada uno de forma natural que es cuando vamos a decir las secreciones sudoríparas y obviamente lo que es sebáceas y demás están en equilibrio o sea las segregaciones están en equilibrio y nos dan un manto hidrolipí y el agua nuestra nos dan vamos a decir un manto que es propio de cada uno cuando ese manto no está equilibrado o sea cuando hay más sebo se produce lo que es el biotipo cutáneo graso y sus distintas combinaciones cuando hay más pérdida de agua se dice que el biotipo es seco y obviamente sus distintas combinaciones que es lo que vamos a ver ahora los que son los biotipos cutáneos entonces acá les puse la piel nos define tanto como especie como individuos pues todos somos únicos y nuestra superficie corporal narra la historia que hemos vivido o sea cada piel por eso todos los protocolos en las distintas ramas de nuestra profesión todos los protocolos son personalizados porque no todos tenemos la misma piel puede ser en algunos aspectos parecida pero no somos todos o sea no todos tenemos la misma piel grasa la misma piel seca o la misma piel reactiva o sea todos los protocolos son personalizados acá le puse que son los biotipos cutáneos son el resultado de la alteración del manto hidrolipídico más allá de esto la piel también presenta funciones de lo que es la regulación del metabolismo la temperatura la temperatura corporal facilita lo que es o posibilita lo que es el tacto permite la síntesis de vitamina D y obviamente acarrea múltiples valores de lo que son la identidad de cada uno más allá también de nuestra estética por ejemplo color de piel arrugas de envejecimiento marcas cicatrices por ejemplo o sea el biotipo cutáneo no solamente es una alteración sino que también trae o muestra nuestra carga de lo que traemos ya de fábrica de nacimiento y obviamente con lo que aparecemos nosotros en el gabinete para que se nos corrija que puede ser manchas que pueden ser arrugas y demás o sea debido a la importancia de lo que es la estructura nosotros sabemos que hay más o menos seis tipos de pieles registrados en el ser humano y obviamente cada cual tiene su característica y en lo que es en nuestra profesión cada una tiene sus propios productos de limpieza esfoliación corrección hidratación o tonificación y rutina diaria entonces acá les puse yo lo que es la piel eudérmica acá les puse piel combinada o mixta piel seborreica y grasa piel seca piel deshidratada piel sensible entonces fíjense que en un rostro tenemos los sesbiotipos cutáneos bueno acá yo les había dicho que la piel está compuesta por la epidermis dermis y hipodermis y es un órgano viviente que cambia constantemente o sea respira y obviamente necesita ser atendido vamos a decir en todo lo que es del nacimiento a la muerte del individuo esta estructura es la mediadora entre lo que es la parte interna y externa del cuerpo y además presenta obviamente una composición lo que es química fisiológica característica según obviamente el lugar en el que se presenta o sea que quiere decir esto que el biotipo cutáneo tiene características específicas que yo los puedo diferenciar tenemos lo que es la piel eudérmica es aquella que se encuentra en un equilibrio de secreción sebáceo y sudoral o lo que es lo mismo presenta una oleosidad y una hidratación vamos a decir adecuadas o sea la superficie es fina flexible posee una capa de grasa que no llega a darle vamos a decir un brillo aceitoso como si fuera una pieza de borreca o grasa no presenta vamos a decir descamaciones evidentes los poros están vamos a decir cerrados no hay impureza en lo que es en el putis como el resto de los otros biotipos cutáneos y obviamente que el cuidado de esta piel se basa en mantener lo que es la proporción adecuada de lo que es grasa y sebo que el tejido ya presenta y obviamente se maneja con todo lo que sean cremas hidratantes y algunas nutritivas y en general existe obviamente un consenso más allá del marketing de las estrategias de venta que obviamente hay que controlar cualquier tipo de biotipo cutáneo de todo lo que son los jabones con pH vamos a decir que los puede alterar o sea no usan buenos productos correspondientes a mi biotipo cutáneo para no alterar lo que es importantísimo que es el pH de cada uno ¿sí? la piel combinado mixta se caracteriza por ser vamos a ser grasa principalmente en lo que es la zona T ¿sí? frente a nariz y mentón ¿sí? frente a nariz y mentón y puede ser deshidratada o seca en sus bordes y contornos ¿vieron? tienen la zona T vamos a decir grasa pero vamos a decir mejillas y demás son sequitas o puede ser muy graso la zona T y no tan graso ¿sí? o deshidratado lo que es la zona de los bordes y contornos ¿sí? generalmente es la que presenta vamos a decir los poros abiertos puede presentar así comedones o manchitas ¿sí? y obviamente también puede presentar un tono generalmente tirando a medio gris verdecito ¿sí? o sea la piel mixta puede ser un poco compleja vamos a decir de tratar tanto en lo que es clínica dermatológica como cosmiátrica o también en lo que es en la casa ¿sí? porque obviamente tiene distintas necesidades ¿sí? o sea tengo que usar por ejemplo hoy por hoy para tratar una piel combinada o mixta se utilizan los sueros ¿sí? antes teníamos lo que eran las cremas o lociones o emulsiones ¿sí? para pieles grasas y un poquito más pesadas para las pieles secas hoy generalmente lo que es piel combinada o mixta se maneja con lo que son sueros piel seborreica y grasa es un tipo de piel vamos a decir de textura gruesa igual que el anterior la piel combinada o mixta es gruesa se ven los folículos vamos a decir sebáceos dilatados se ve como que si estuviera siempre si vos la tocas es como que se te va a quedar vamos a decir el sebo en las manos y obviamente el cutis seborrico se caracteriza obviamente por presentar una coloración rojiza en algunas áreas y un poco amarilla en las otras ¿sí? en cuanto a lo que es exteriorizarse muchas veces pueden tener comedones pueden tener espinillas pueden tener máculas pueden tener vamos a decir el tono lo puede tener vamos a decir no unificado ¿sí? o sea puede ser entre un medio marroncito verdoso o un gris verdoso y obviamente todo esto o sea lo que son la piel seborrica o grasa tiene productos de limpieza esfoliación tonificación o de corrección específicos ¿sí? no es lo mismo usar esos productos vamos a decir una piel eudérmica o normal o una combinada mixta la piel generalmente seborraica que es vamos a decir la piel que más problemas tiene con el acné ¿sí? o sea todos los productos que son para este tipo de piel la mayoría tienen que ser vamos a decir antibactericidas ¿sí? o sea porque lo que tiene que justamente hacer es el producto evitar que se contamine más de lo que ya tiene ¿sí? y obviamente muchas veces el biotipo cutáneo que uno tiene muchas veces es el resultado de lo que uno come ¿sí? o lo que uno por ahí no hace o sea uno tiene que llevar una dieta sana saludable ¿sí? hacer actividad física porque la actividad física es cuando nosotros vamos a decir eliminamos o ayudamos a eliminar al cuerpo todas las toxinas que se generan no solamente del medio ambiente sino de lo que comemos cuando no o sea ya el cuerpo ocupó lo que necesita esas toxinas hay que eliminarlas al exterior muchas veces no se eliminan rápido ¿sí? entonces por eso siempre se recomienda hacer actividad física para ayudar al cuerpo ¿sí? a desintoxicarlo más allá también que te hace muy bien para lo que es la cabeza ¿sí? otros cuidados que por ahí la gente no entiende ¿no? o sea cuando van al consultorio o al gabinete o sea que la piel grasa necesita aunque sea semanalmente como mínimo necesitan limpieza ¿sí? o sea y limpiezas profundas porque tiene mucha acumulación de sebo generalmente uno les dice bueno pasate día por medio a una una pulidora ¿sí? ponete una loción astringente después ponete una buena crema que no solamente va a ser bactericida sino también me va a hidratar y me va a humectar y obviamente lo que es el protector solar piel seca ¿sí? este tipo de piel se caracteriza obviamente por ser por tener vamos a decir menos es más delgado que una piel combinada mixta o seborreica y grasa ¿sí? es mucho más vamos a decir mucho más delgada ¿sí? y obviamente es por la pérdida de agua o también por la ausencia de grasas ¿sí? o sea la falta de retención de humedad en estas capas dérmicas se debe a diversos factores puede ser también una dieta inadecuada ¿sí? exposición vamos a decir a temperaturas extremas mucha humedad mucho frío mucho calor mucho viento ¿sí? o por ejemplo hay gente que se baña con agua por ejemplo muy caliente ¿sí? en estos casos vamos a decir las glándulas sebáceas no producen suficiente sustancia oleosa para proteger lo que es la piel y obviamente desembocan lo que es una evaporación anormal del agua a nivel tisular ¿sí? o sea la piel se caracteriza por ser de textura fina tensa estriada es la que más fácil se arruga ¿sí? no suele ser brillosa siempre se ve como si tuviera unas pelusitas arriba y es una destamación que generalmente tiene ¿sí? a veces si no está muy bien cuidada puede vamos a decir padecer de procesos infecciosos ¿sí? pero obviamente es también o sea en procesos infecciosos lo que se llama por ahí la piel reactiva ¿sí? o sea una de las variantes de lo que es la piel seca es la piel reactiva la piel deshidratada no es lo mismo una piel seca que una piel deshidratada ¿sí? que muchos por ahí colegas dicen que es lo mismo no es lo mismo una cosa es la piel seca y otra cosa es la piel deshidratada ¿sí? en una piel deshidratada se caracteriza únicamente por la falta de vamos a decir de hidratación o sea falta agua pero no falta grasa entonces la piel deshidratada es la que le falta agua porque yo veo que está bien y demás pero veo que le falta vamos a decir lo que es la turgencia lo que es la elasticidad porque le falta agua ¿sí? o sea tiene grasita pero no tiene agua y se suele confundir obviamente con lo que es piel seca donde la piel seca es mucha pérdida de agua pero no hay producción de sebo entonces la piel seca tiene las dos varias vamos a decir las dos formas no produce oleosidad y no tiene agua pierde mucho agua la piel deshidratada produce oleosidad la piel pero obviamente pierde mucho agua tenemos la piel sensible es un tipo de piel que posee la facilidad por ejemplo de enrojecerse y elevar la temperatura vamos a decir porque tiene múltiples fibras nerviosas ¿sí? y que ante cualquier estímulo enseguida produce lo que es irritación picor comezón que son los signos más típicos que por ahí lo confunden con la alergia no yo me pongo cualquier crema y enseguida me broto todo y demás es una piel sensible ¿sí? porque cuando vos te brotas o sea el brotarse es una lesión elemental que puede ser vamos a decir espontánea o no me pica ¿sí? en cambio cuando la piel vamos a decir es sensible le pica y demás pero pasa no es que está todo el tiempo que le pica o le duele o le molesta es unos minutos unos segundos después la piel recupera vamos a decir su vamos a decir el control de lo que es la sensación ¿sí? entonces este vamos a decir puede durar lo que es piel sensible a veces la gente la puede padecer cuando no da justo con el producto que corresponde ¿sí? los cuidados de este biotipo son similares vamos a decir a todos los que hablamos ¿sí? hidratación limpieza tonificación un buen producto de rutina diaria un buen fotoprotector ¿sí? que estamos hablando de productos de laboratorio que ya vienen con un pH ¿sí? específico para cada piel ¿sí? o sea vamos a decir cada producto que yo uso para piel eudérmica combinada ceborreica seca desidrataria sensible ¿sí? cada producto ya viene con un pH específico para esa piel ¿qué quiere decir el pH del producto? o sea si el pH del producto es 2.5 para una piel vamos a decir combinado mixta ¿qué quiere decir? que todos los activos de esa crema van a actuar en perfecto vamos a decir en perfecta resolución de lo que es los resultados ¿sí? ¿por qué? porque el pH del producto corresponde a ese tipo a ese biotipo cutáneo ¿sí? si es una piel sensible el pH va a ser más alto entre 4 y 5.5 ¿entonces por qué? porque es sensible entonces el producto que yo voy a usar los activos van a tener menos porcentaje pero van a poder actuar bien en lo que es la hidratación y la humectación de esa piel ¿sí? entonces para entender esto yo tengo que saber de química cosmética ¿sí? o sea menor pH mayor porcentaje me puede hacer descamación mayor pH porcentaje alto hidratación humectación ¿sí? mayor pH ¿sí? menos porcentaje ¿qué me puedo decir? el mismo efecto de restauración de la piel ustedes acuérdense para descamar para hacer un peeling el pH tiene que ser 2.5 a 3.5 y el ácido entre 20 y 30% si yo elevo el pH a 4 y yo bajo el porcentaje no estoy haciendo descamación estoy haciendo hidratación humectación o renovación celular eso se ve específico en química cosmética cuando ustedes por ejemplo hacen lo que es el pH de la piel y obviamente después según el pH de la piel son el pH de los productos que tienen que recomendar ¿sí? creo que llega hasta acá nomás bueno lo que es vamos a decir una resolución o sea nosotros sabemos que hay 6 biotipos cutáneos ¿sí? acá les puse como hemos visto es 6 tipos cutáneos según la proporción de agua y sustancias oleosas que presenten en su composición ¿sí? dependiendo de qué compuesto predomine más si es vamos a decir agua o si es aceite la piel podrá ser eudérmica mixta grasa seca deshidratado sensible cada uno de estos biotipos cutáneos requieren cuidados específicos con cremas y soluciones adecuadas para ellos ¿sí? o sea ¿qué quiere decir esto? lo que es el resumen de biotipos cutáneos que nuestros protocolos van a ser exitosos siempre cuando yo pueda hacer una correcta anamesia de la persona donde yo puedo vamos a decir identificar bien lo que es el biotipo cutáneo ¿sí? cuando yo lo identifico bien yo ya sé qué productos voy a usar para limpiar qué productos voy a usar para esfoliar qué productos voy a usar para corregir ¿sí? y qué productos voy a usar para vamos a decir ocluir y después lo que es rutina diaria entonces yo tengo que tener en cuenta o sea a ver una piel seca listo se ve la malla de la piel está roja está escamada está tensa está brillosa por lo tensa que está pero yo al tacto la veo que no es suave ¿sí? porque le falta lo que es la parte de oleosidad en cambio yo en una piel grasa paso la mano y es como que se me pega ¿sí? entonces yo tengo que saber o tener bien en claro los distintos biotipos cutáneos para poder elegir un protocolo ¿sí? y obviamente poder usar los productos correspondientes para que el resultado sea el mejor que yo pueda tener ¿sí? acuérdense que los protocolos son todos personales o sea no todas vamos a decir las personas tienen piel seca todas tienen la misma piel seca no hay gente que tiene piel seca pero varía a veces es piel seca por vamos a decir emociones y otras veces por enfermedad las pieles grasas también muchas veces es por lo que come porque no tiene mucha actividad física no toma mucho agua ¿sí? y por ahí está vamos a decir la piel vamos a decir con una dieta de grasas saturadas o sea yo tengo que identificar cuál es el problema ¿sí? obviamente uno tiene que recomendar que para que una piel se vea buena más allá de usar buenos productos tiene que llevar una buena dieta y tiene que hacer mucha actividad o una actividad física normal mínimo tres veces a la semana ¿por qué? porque ayuda al cuerpo a desintoxicar ¿por qué dicen muchos? tenemos que ayudar al cuerpo a desintoxicar porque lamentablemente hoy en día lo que se come es todo súper industrializado entonces ya viene con muchas grasas saturadas grasas trans o grasas insaturadas o mucho azúcar y demás entonces vamos a decir lo único que puede ayudar a normalizar en este caso que estamos hablando de pieles es llevar una buena dieta ¿sí? tomar mucho agua acuérdense que la hidratación y la humectación son dos cosas distintas hidratación es el agua que yo tengo en el cuerpo y la humectación es el agua que yo le agrego al cuerpo ¿sí? para tener una piel buena son dos cosas hidratación y humectación son dos cosas completamente distintas ¿sí? entonces sí o sí también hay que vamos a decir ayudar a la persona que entienda que también hay que tomar agua ¿sí? muchas veces dicen no, pero yo tomo té mate no es lo mismo que tomar agua o tomar jugo el agua hay que tomarla aunque sea son más o menos seis, siete vasitos por día ¿sí? bueno ¿alguna preguntita? Moli una pregunta cuando hablaste de las pieles seborraicas hablaste de que se trata con sueros ¿está bien lo que estoy diciendo? las pieles las pieles vamos a decir grasas o semigrasas claro pero vos tenés que buscar hay sueros vos fíjate que son pesados que van tirando como si fuera una especie de miel y hay otros que son más livianos son más livianos pero lo que te quiero yo tengo que usar en las grasas semigrasas el que es más liviano pero estás hablando de cuando uno está tratando a la persona y también con el apoyo domiciliario las dos cosas en el apoyo domiciliario yo sí o sí le tengo que dar algo para que se limpie que en este caso lo mejor que es la loción micelar y después le tengo que dar un suero que sea igual al que vos le pones en gabinete entonces por eso siempre se aconseja que cuando ustedes trabajan en gabinete tengan para vender para lo que es la rutina diaria porque yo le puedo hacer todo el protocolo bárbaro después la persona va y se compra una crema que no tiene nada que ver a lo que vos le pusiste en gabinete y Moni por ejemplo el agua micelar funciona yo tenía entendido como que el agua micelar era para maquillaje para desmaquillar no hay distintas aguas micelares antes usaba lo que era la leche de la impleza hay gente que por ahí lo sigo usando y vos fíjate las leches de limpieza que hay en el mercado son las mismas que hace 20 años no limpian bien porque no limpian bien porque tienen glicerina o sea te limpia si te saca pero te deja una capita de grasa porque tiene glicerina el agua micelar si viene con micela vamos a decir es un un liposoma que justamente lo que hace es arrastrar porque es obviamente liposoluble arrastra todo lo que es la grasitud entonces limpia bien entonces tenés micelar por ejemplo agua micelar de aguas de rosa de azar y demás que lo que hace es limpia en profundidad porque al ser micelar levanta todo lo que es la grasitud de la piel entonces hoy por eso se usa en lo que es agua micelar va hace años que se usa agua micelar pero me parece que bueno hay gente que está acostumbrada a trabajar con marcas y no con cosmecéuticos y obviamente hay diferencia entre si vos usás cosmecéuticos con cosméticos o líneas cosméticas la diferencia es abismal porque los productos vamos a decir de línea no vienen con pH específicos para cada biotipo cutáneo sino cerca pero no específico el cosmecéutico viene específico para cada biotipo cutáneo en la marca no viene más general como quien dice bueno le pego el cosmecéutico es específico por eso hay que trabajar hay que acostumbrarse a trabajar por ejemplo agua micelar viales ampollas máscaras que se hacen en el laboratorio tenés que trabajar por ejemplo con mucho las máscaras que vienen en las pastillitas que se hidratan porque vos la hidratás con activos y generalmente todos los activos que nosotros usamos son activos puros no están combinados con nada por ejemplo tenés muy buenos trabajos de recuperación cuando vos por ejemplo haces un peeling y demás podés terminar con exosomas que es como si fuera un plasma rico en plaquetas pero cosmético o sea hay muchísimos nosotros tenemos un abanico de posibilidades en cosmecéuticos para que obviamente nuestros tratamientos sean bastante exitosos si vos comparás un tratamiento de una cosmetóloga con una cosmeatra porque la cosmeatra sí o sí tiene que trabajar con cosmecéuticos la cosmetóloga puede trabajar con vamos a decir cosméticos y a veces trabajan con cosmecéuticos pero la diferencia de los protocolos es arismal si más allá que nosotros que estamos haciendo estos cursos nosotros o sea estamos apuntando a una estética mucho más de avanzada donde yo tengo acceso según las certificaciones que yo tenga tengo acceso a productos de nueva generación o última generación como le quieran llamar protocolos por ejemplo hoy por hoy que las cosmetras podemos usar nanosoft que son las agujitas o las 34G 1.5 o las nanosoft que es lo mismo o sea tenemos acceso a eso entonces obviamente nosotros estamos trabajando prácticamente con cosmecéuticos propios de laboratorio o sea exosoma es propio de laboratorio o sea es la variante de plasma rico en plaquetas entonces obviamente las diferencias cuando uno hace estos cursos es como que se te abre la cabeza y decís ah había otro mundo aparte del que conozco y obviamente te habilita por ejemplo a usar tranquilamente un hyph un radiofrecuencia un criorradiofrecuencia y demás porque vos entendiendo la función de los cosmecéuticos vos sabés que cosméticos pueden reaccionar bien con determinada aparatología y cuáles no por ejemplo el ácido hialurónico es termosensible no puedo usar ninguna aparatología que tenga temperatura porque me anula el trabajo del ácido hialurónico no es que voy a hacer mala praxis sino que voy a anular el ácido hialurónico me va a resultar el radiofrecuencia pero no me va a resultar el ácido hialurónico que puse entonces justamente eso es el tema de que yo tengo que entender que por eso obviamente es el tema de que porque yo cosmetóloga no puedo y ella sí porque es un mundo aparte que la cosmía tras sabe y vos no cada cual con su librito cada cual aspira al profesional que quiere ser si querés manejarte en un mundo actual bárbaro y hay que estudiar hay que invertir y obviamente hay que estar con lo que es la cabeza abierta si no listo o sea uno solo se automargina si una preguntita más no no o sea hay un montón de preguntas pero con eso hoy arranco en el grupo la pueden hacer acá paro la grabación ahí está un montón Gracias por ver el video.